La Universidad del Valle, en su plan maestro de desarrollo, definió una zona de reserva para recrear un bosque seco tropical propio de nuestro ecosistema. La sección de servicios barrios y gestión ambiental lidera el programa de silvicultura en las diferentes sedes de la Universidad del Valle. En conjunto con el herbario, un grupo de investigación de economía regional y ambiental y un grupo de voluntarios, desarrollamos una jornada denominada Siembra un Mejor Aire. En ese momento teníamos un proyecto de germinación de especies del bosque seco en el laboratorio de semillas, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. Es decir, eran especies completamente naturales, nativas, propias de nuestro ecosistema. Y cuando ya teníamos plantulitas, las trasplantamos al invernadero. Ahí con el apoyo estudiantes de biología, con el apoyo de jardineros también de servicios barrios, entonces cuidamos esas plantas y bueno, ya se hicieron arbolitos. El Dagmar nos regaló 25 árboles al grupo Jera. Teníamos un curso de sustentabilidad y una estudiante consiguió 25 árboles, nos los donó y los trajimos al herbario. Ya empezaron las conversaciones. Servicios barrios hizo los huecos de forma tal que vayan a recrear un bosque mixto, heterogéneo. Las especies entonces las pusimos mezcladas. Estas siembras ahora están tratando de compensar, tener un equilibrio y que las especies nativas entonces se equiparen a las introducidas y quizás en algún momento sean mayores. Porque los bosques los hemos perdido. Entonces tener la posibilidad de hacer una conservación ex situ aquí en este campus de la universidad, que después va a ser muy grande, después va a traer insectos, aves, mamíferos. Esta sede alberga más de 5.000 árboles, un bosque urbano donde se conserva la flora y la fauna de la ciudad y a su vez es un corredor ecológico que conecta con los farallones de Cali. Con la siembra fortalecemos nuestro jardín botánico universitario. ¡Gracias!